ACM, al compás del mundo. Residentes en la parte alta de la calle Rosario, específicamente por la entrada que da acceso a la comunidad de Quebrada Onda, se quejaron hoy del pésimo estado de las calles. Adiós que nos arreglen las calles, que nos arreglen los caminos vecinales, que se están cayendo a pedazos, que ya ni a pie podemos nosotros salir. Eso es el llamado que le hagamos, que se apiaden de nosotros. Otro tema que les preocupa a esos moradores es el tema de la delincuencia que tiene de rodillas a las autoridades, según expresan. Bueno, un ching es bueno porque los caminos están medio malos, por los atracadores, porque no tenemos quien nos ayude eso. Es una línea de atracadores, de allí, ahí afuera, esto da asco ya. Y lo agarran, entonces lo sueltan por el cuarto. Calcule usted, ¿cómo vamos a estar ahí? Nadie está conforme. ¿Qué llamadas ustedes le hacen a las autoridades? Ellos no hay ni qué decirles, porque ellos lo saben en todo eso. Y lo laigan para afuera de una vez para que sigan haciendo lo que están haciendo. Manifestaron sentirse indignados ante la indiferencia de las autoridades que solo ven a los lugareños de allí como pavos de noche buena. ACM, al compás del mundo.